Música Oye, ¿cómo se mueve? ¡Qué bueno! Como siempre, como usted se tomó, imagino, la Lorenza López, estamos desde Blupi Chimili. Así es, estamos en este recorrido del carnaval. Pero estamos alegres porque aquí hay una garabía llena de colores, de mucha danza, de todo. Instrumentos de viento, de todo. Y allá andan con sus bebidas tradicionales. Blupi el completo se deportó en este carnaval mayo ya 2024 para acceder a lo grande de esta fiesta. Así, vamos a disfrutar de todo el recorrido del carnaval. Música Las tradiciones, qué importante es que los jóvenes las mantengan vivas. Pues yo les diría que mantengan sus tradiciones porque eso es lo que nos hace y nos representa. Así es, es importante que la juventud se involucre más en nuestras tradiciones y que mantengan nuestras raíces culturales. Y ellos, veo que se sienten muy contentas bailando y danzando esta danza que es característica del palo de mayo de la costa caribe nicaragüense. Así es, y mucha gente. Vamos a ir avanzando porque esto está que empieza, está que empieza. Está que hay mucha... ¡Vamos, vamos! Feliz con esta bonita fiesta, bien organizada, me ha gustado. Y creo que los jóvenes se están deportando, rescatando nuestras tradiciones, nuestra cultura, que es importante que no dejen perder el palo de mayo saliendo a tradición. Me alegra que usted esté feliz porque yo estoy seguro que todo Nicaragua que nos ha visto todo el día de hoy, gracias a Canal 6, está feliz también celebrando estos momentos de tradición, de alegría, de cantar y de bailar a la fertilidad, a la prosperidad y a las buenas nuevas que nos vienen con esta nueva lluvia. Esta es una tradición de nuestra costa caribe, los pueblos, los habitantes de Bluefield, de las comunidades de nuestra costa caribe, todo el mes de mayo salen a bailar en las calles y ahora también tenemos visitas de grupos de carnaval de Matagalpa, de Chinandega, de Managua y de otros departamentos del país. Así es que estamos celebrándolas todos. ¡Eso! No caminen tan rápido para que no se salgan de la línea. Coménteme por qué este carnaval 2024 es muy importante para ustedes como caribeños. Porque nosotros los negros siempre gusta la alegría y el carnaval, siempre gozamos en eso. Carnaval es otro y mayoría es otro. ¿Por parte de dónde es? Yo soy de Urbán, Olí. Mi nombre es Jennifer Hudson. ¿Qué representa ese colorido, esos colores tan alegres y característicos para usted? Pues que esa es la tradición de nosotros. Esa es una tradición de nosotros, los negros que tenemos. El saludo al equipo del Sacaraqueo. Que anda ahí firmando todos. ¿Qué es todo? ¿Cómo estás? Hola, hola. Súper disfrutando de las piezas de la mayoría. ¿Primera vez o ya venís aquí o vives aquí? No, no, no. Primera vez los visitores de Chontales. ¿Andas con toda tu familia? Ando con mi mamá y una mía. Qué bueno, te encanta todo lo que es esta, estas tradiciones. Y ya has probado ya el rondón. Fíjate que no he probado el rondón, pero ya anduvimos comiendo una sopa de marisco divina. Ay, qué bueno. ¿Cuántos días vas a estar por acá? Solo hoy. Quérenme, adóptenme. Vidente, me encuentro con Miss Blue en este recorrido por mayo ya. Mi estimada, compártame. ¿Cómo se siente vivir esta fiesta un año más? Se siente alegre salir de nuevo a celebrar el mes de mayo. El día de hoy estamos celebrando el Palo de Mayo. Y les invito a todos que salgan y disfruten con nosotros. Pero, ¿qué se siente y además qué representa esta danza para ustedes? Esta danza, bueno, esta cultura nos está representando porque estamos representando a la diosa de la fertilidad, a la diosa de Mayaya. Súper, alegre. ¿Con quién a quién andas apoyando? Con mi familia. Bueno, el barrio central Afro-Caribe, siempre aquí unidos. ¿No te gusta bailar ahí? Que metes ahí también más bailando en el grupo. No, no, no. ¿Cuántos años tenés? 31. 31. ¿Estás 31? Estás jovencita, pero te encanta, te encanta esta cultura, ¿no? Cuando era niña sí bailaba. Dejé de salir como a mis 17 años, más o menos. Pero no perdés de venir a apoyar a todas. No, obviamente que no. Salen mis dos hijas, mi primita, entonces aquí andamos. Qué bonita, ahí está mi amiguita. Saludos, ahí es tu herposo, todo. No, mi hermano, mi hermana y mi mamá. Amigos televidentes, continuamos con este recorrido del mayo ya 2024, pero aquí están estas damas bellísimas. Yo las veo contentas y, por supuesto, están muy alegres porque nos van a decir qué representa esta danza, esta música del Palo de Mayo para ustedes. Hable, 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 sin miedo. A ver, madre, díame, ¿qué representa para ustedes? Bueno, mi hermana, yo no. Mi hermana bailaba de pequeña con saco. Ahora dice que es muy gorda para bailar. Lo lleven la sangre, sí. Lo lleven la sangre, todo. No, no, no. Nacimos bailando. No esté grabando, es más. Así es. Un saludo para todos los televidentes de Cana. Saludos a todos los televidentes de Managua. Que viva la costa, Winamba. ¿Cómo están pasando? Bien. ¿De dónde son ustedes? Del barrio central. ¿Están emocionadas? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hasta el momento? Bien feliz representando al barrio. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero que nos comparta cómo te sentís de representar tu cultura a través de la música. ¡Ay, muy orgullosa! La música para mí lo es todo. Este año pensé que no iba a bailar, pero aquí estoy. ¡Ay! ¡Qué linda la cultura aquí de la costa, la costa! ¡Qué lindo es el Palemayo, ¿no? Claro que sí, por eso estamos aquí. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua, viva la costa! ¿Ustedes bailaban o siguen bailando? Sí, yo bailaba. El año pasado yo estaba bailando. ¿Cuántos años tiene usted de bailarlo? ¡Upa! Desde que tenía 13 años. Imagínense. Felicidades. ¿Cuál es su nombre? Margarita Miller. Todo bien, todo bien. ¿Con quién andas con tu mamá? No, estoy con mi familia. Estamos disfrutando de nuestra costumbre. Todo está bien. Ya, ¿desde qué hora están aquí ustedes ahí? ¿Desde qué hora estamos aquí? Desde las dos. Vinimos tarde, pero aquí estamos presentes. ¿Cuántas comparsas han pasado aquí? ¿Cuántas? Ahorita han pasado como cuatro grupos. Imagínate, y hay un montón allá. Y sí. ¿La noche? ¿Ah? ¿Y nunca has sido parte de alguna de las comparsas? No. No. Pero bailás porque bailás, no. La gente de la costa todas baila. Sí, claro. Eso. Tranquilita, ¿cuál es tu nombre, poñita? Mi nombre es Johnny Leyva. ¿Cómo la estás pasando? Bien, 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 amor. ¿Bien? ¿Contás con la familia aquí? Sí. ¿Y vos, hija, cómo la estás pasando? Muy alegre, muy feliz aquí. ¿Te encanta todo lo que es la cultura? Claro, claro. ¿Y no han bailado ni una vez aquí en las comparsas? Claro que sí, yo soy de aquí, de Bluefield. O sea, le digo que también baila así. ¿Las fiestas, cómo te parecen? ¿Qué te parecen? Ay, me encanta porque es parte de nuestra cultura. Y lo sé. ¿Vos representas algo? Aquí tenés a alguien ese de mí. El bello puerto del club. Partime, ¿por qué usan el bastón en esta danza? Porque es una representación de los ancestros, nuestros abuelos. Porque en el tiempo de los 80, 70, solo la gente mayor bailaba el palo de mayo. Entonces, como el grupo de los legendarios, la palabra en sí lo dice legendario, representamos a nuestros ancestros con un bastón como nuestros abuelos lo hacían. De traje de vestido formalmente, igual como las damas. ¿Y el bello, ya cuánto tiempo de estar bailando? ¿Qué uso, jovencita? Desde pequeña. Desde chiquita. Sí. ¿Qué bueno? Y estás aquí representando a... Barra de Old Bank, lo legendario. Ahí está. Mostrarles cómo se baila el palo de mayo para todo Latinoamérica. ¡Rosa! ¿Qué les parece? ¿Qué les parece todo esto? Muy bello. Cada año el recorrido que hacen con los diferentes comparsas, los diferentes grupos. Este es una tradición que ya se lleva año con año y me parece muy bonito todo. Bonito. Y qué bueno que vos lo reconozcas, que los jóvenes reconozcan de su cultura, ¿viste? Claro, y como somos costeños, es bueno que sigamos con la tradición y reconocer nuestra cultura, porque es algo que desde niño venimos creciendo con eso y lo llevamos dentro. Te mostrán que también bailamos, también. Gracias. Hola, guapas, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando? Muy bien. Están esperando a los otros chicos que vienen. Ahí vienen un montón de jóvenes con comparsas a bailar. Claro. ¿Cuál es tu nombre, hija? Elisha Wilson. Elisha Wilson, qué bonito es tu nombre. Mira, muy guapa. Gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Archan y Levi. Mi nombre es Erika López. A vos sos la gigantona, la gigantona. Muy alegre la señora, vea, disfrutando de estas lindas fiestas que tienen en este bello municipio. Ustedes felicidades. Definitivamente venir a ver el Palo de Mayo, hasta Bluefield, es un gran honor, oyeron. Vengo desde Chontales, andamos un grupo como de 30, así es que estamos felices y un saludo especial a toda esta gente de aquí, de la costa. Hoy sos vago, ¿no? ¿Qué andas haciendo aquí? Bueno, aquí estamos con las comparsas, siempre aquí. ¿A cosas de Matagalpa, sí? Sí, siempre, gracias a Dios, aquí estamos Matagalpino. Salgo para todos, a todos mis compañeros con las comparsas. Venimos aquí, el grupo, ¿verdad? Siempre venimos celebrando aquí el carnaval, siempre. ¿Te gusta bastante aquí la costa? ¿Te gusta bastante Bluefield? Bueno, es bonito, es bonito, me encanta. No siempre venimos aquí, es bonito, me encanta. Están todos bonitos, entreprendentosos, bonitas, muchachas, morenas, ¿verdad? Y también para ustedes, Canal 6, lo que están viendo ustedes allá en Nicaragua, saludos. Para mí y para todos los amigos de Nicaragua, saludos. Estamos aquí en Nicaragua, si estamos en Nicaragua, todos estamos en Nicaragua. Estamos en Bluefield. Oye, encantado con esta fiesta. Loco, fascinado, definitivamente encantado. Primera vez que vengo a Bluefields, tenía años de querer venir, pero loco, ha sido una locura completa. ¿Y vendiste con la familia? Vine con mi esposa, vine con unos amigos que tengo aquí en Bluefields. Y una experiencia de una amiga de la isla, de Ometepe. Ha sido una locura completa. La cultura, la gente, el calor como te recibe Bluefields. A todo el nicaragüense lo recibe y el extranjero también. ¿De dónde soy el originario? Mira, yo soy originario de Giroteca. ¿De él? De la ciudad de hombres eternos. Alguaro. Perdón, perdón, de la ciudad de hombres eternos. ¿Y te creo? No, pero también. Pero vivo en Managua, entonces vine con mi esposa. ¿Qué es lo que siente vivir esta fiesta de mayo ya un año más? Bueno, exactamente, se siente muy alegrísimo ya que es nuestra cultura, tradición. Son gente alegre. Hay gente que viene desde largo a disfrutar estos bellos en momentos, porque realmente esto no se da todos los años, solo una vez al año. Y esto se disfruta porque somos cultura y somos tradición. Háblame de los colores de tu vestuario. ¿Qué significa? Los colores de nuestro vestuario significan realmente lo que resalta lo que es el palo de mayo. Es exactamente el amarillo como alegría en que se puede obtener del palo de mayo. El rojo se puede obtener de los frutos. El verde de los bosques bellos de nuestra bella costa caribe. ¡Gracias, gracias! ¡Se quebró, se quebró, se quebró! ¡Ah, güey, güey! La hemos pasado muy bien. Feliz y contento en esta fiesta de mayo ya 2024 desde Blufi, Lenchita. Así es, un recorrido por todas las comparsas. Bailamos con muchos estilos, muchos colores. Hay de colores de todo. Me gustó el recorrido en todo el barrio de Blufi. Es impresionante ver la gente, cómo se deporta a vivir esta fiesta como ninguna. Yo creo que me llevo esa experiencia y la vamos a compartir con todo el público nicaragüense. Me encantó mucho que los jóvenes son parte de esta bonita tradición y que no están dejando perder sus raíces. Así es, muchos jóvenes. En cuanto a su cultura, me gusta el rescate que hacen de esta pluriculturalidad que hay aquí en Blufi. Ahí está, la que no quería entrevista. Ahora sí. No quiero. No quiere entrevista. Adiós. Bueno, la hemos pasado muy bien. Aquí la gente es alegre, carismática y la hemos pasado muy bien. Hasta traídos nos dieron linchas. Así es, nos bebimos. Muchas gracias, nos despedimos nosotros de este bonito resumen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.